Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a la presentación del libro Mi Candil, cuyo doctor Jaime Ols me acompaña en esta mesa. Jaime es natural de Gandía, Valencia, pero está afincado en la vecina localidad de Creviente y veranea desde hace varios años ya en nuestro municipio. Él me dice que es adoptado de guardamar. Si algo tenemos que destacar de su biografía es su amplia experiencia como empresario y por ende como emprendedor. Ha sido propietario de varias empresas y además de diversos sectores empresariales. Ha tenido una fábrica de cerámica, otra de telecomunicaciones, tratamiento de aguas, etc. Actualmente Jaime está prejubilado, pero como tiene un amplio bagaje comunicar, ha sido colaborador de Intervalencia Radio, corresponsal en la comarca de la Safor, del diario Las Provincias y ha escrito varios artículos de opinión. Para Radio Alfira, Cadena C o el periódico Información. Ha realizado también varias conferencias motivacionales para emprendedores en distintas ciudades, como nombramos Gandía, Beniarjo, Ontiñén, Valencia, Sátiva, Cuyera, Pego, etc. Es por tanto un gran conocedor del mundo empresarial y en esta línea de motivación es donde podría inscribirse el libro que hoy estamos aquí presentando. Pero, ¿qué caracteriza a las personas emprendedoras? ¿Qué comparten todas aquellas personas que quieren ser emprendedores? Esas características, pasión por lograr los objetivos trazados, la visión para lograrlos, la determinación y el coraje para tomar las decisiones adecuadas, etc. son claves para conseguir el tan ansiado éxito profesional y empresarial. Mi Cantil es un libro clave para conseguir la superación personal y el desarrollo emprendedor, ya que la obra realiza un magnífico viaje a través de las vivencias del autor. Vivencias que ha tenido en muchos momentos de adversidad personal y donde el autor pone a disposición de todos los lectores todo aquello que él ha ido aprendiendo en muchos años de gestión empresarial. Así ya, sin más, le voy a hacer la palabra a Jaime Orts, quien es el que nos va a explicar más brevemente su obra. Gracias a todos por asistir. Buenas tardes. Y quiero desde aquí agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Guadalajara, a las autoridades y a mi convencina de mesa, Esther, por el cariño que le han aportado y me han dado en el recibimiento de esto. De esto estoy muy contento porque yo he hecho presentaciones ya en varias ciudades de España y Guadalajara, yo diría que se ha tirado a la tiscina en la mesa. Lo han hecho estupendamente bien. Gracias. 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 Gracias.